¡Señor Duende! ¡Lo sacaremos de ese hoyo! Oh, gracias, pero... Oiga, realmente está atorado en ese hoyo, señor Duende. Este es un hoyo mágico. Tienen que decir una rima especial para romper su hechizo, para que pueda salir. Oh, oh, ¿cuál es la rima, señor Duende? Yo no sé la rima. Está en mi libro de rimas, pero no puedo encontrarlo. Oh, ¿por qué no puedo encontrar el libro? Porque estoy atorado en este hoyo, botas. Oh, cierto. Pero yo no veo su libro de rimas, señor Duende. ¿Ustedes ven el libro? ¡Sí, ahí está! ¡Lo tengo! Aquí tiene, señor Duende. Oh, gracias. Libro de rimas, libro de rimas. Necesito ver la rima mágica y libre seré. Miren, el libro nos está mostrando la rima mágica. Estos son tomates. ¿Y qué es esto? ¡Queso, correcto! Estas son papas. ¿Y estas qué son? ¡Abejas, correcto! Para sacar al duende del hoyo, digan la rima mágica. Tomates y queso. Papas, abejas y amor. ¡Y no olviden siempre decir por favor! ¡Por favor! La rima mágica está funcionando. ¡Digamos la rima juntos! Tomates y queso. Tomates y queso. Papas, abejas y amor. ¡Y no olviden siempre decir por favor! ¡Por favor! ¡Sí, rompimos el hechizo!